Y arriba los invencibles Nos vamos con el primer número sabroso, sabroso, yo-yo Muy sabroso, muy sabroso Pa' que la grabe Juanito Live y se escuche el Juanito Móvil Y la Juanita Live, hoy presente Vamos a velar sabrosido Con el sentimiento Y todas las cinco, que se escuche Y todas las cinco Y con sentimiento Vamos a bailar, vamos a gozar El Omarcito Martínez Yair, sonido flash Hoy la va a disfrutar Pa' la lección Marcos Que suene Un tema nuevo, disco nuevo Este es un tema de estrellas De su amigo, tu y si no llora Todos los mariáticos de Mallorca Y el lado a lado Que se escuche Toda la banda pitufotes Puro santanero, puro santanero Puro santanero, puro santanero Un sentimiento Han llegado Y todas las cinco Y todas las cinco Dos, 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 dos Llegó la mera, 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 mera Una mera crema y nota Puro inalcanzable Puro inalcanzable Vengo por una razón Apoyar a tu y ser Gio Pero Gio acá Vicky Nando Esa son la Luli Silva Es serio Nava Viste Changas Iván Esonche Torres Sino Evelyn Ayani Guerrero Laura García Puro inalcanzable Puro inalcanzable Eres mi dulce destello Andamos de parrana a parrana Ya llegó la maldita Pura viepi Pura viepi Pura viepi El jefa de jefe Es el chaco Jansi Flores Rayo Yacil Salvaje Mando Nelson Escobar Niño El perro y la tex Y la jera y la tina Alexi Alonso Yo si yo si yo si yo si Mi certeza Eres perfecto Cuando salí al baile Salí por una razón A representar La Cresolidera La Cresolidera Vale Lombo Poppelle Peñita Anita Cortés María Artín Leticia Coqueta Liliana La Pag y Marcos 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 en vivo Faraónico latino Eres mi ángel Eres mi ángel El Escapi Todos los campadores Que suenen Todos los magias Chambaco El Chico de Amarillo Chambaco Papirí Toda la vida Magia Que suene Y todas las siglos El Chapo Colores Chabuco Maldito Pichón El Cali El Rata Puro Pindulón Puro Pindulón Puro Benenos Puro Benenos Puro Benenos Puro Benenos Dice para Yalí Chiquito Esa Giselti La Vicky Maldito Leona Dexi Ya presente la muñeca Y sus amores Arely Yoseli Ese Michelle La Vela Eres el cielo De mi Para la pequeña Dí Puñol Gracias Felicidades Tu insasinario Aniversario Puros Inversibles Puros Inversibles Ángel Perfe Dice para Lisbeth Niñote Lloré Pinche Miguel Un sueño Que bailen la muñeca Tú Mueñeca Mueñeca Eres mi vida Eres mi Y Juanita Ponme filtro Quiero verme güero Que yo Un sueño Un sueño Como las estrellas Nosotros brillamos Somos el sol Un sueño De corazón Es Sipi Roja Salsa Kikis Acelito Matriz Dulso Yoyoyoyin Y Vicachoni Un cuarto Yota A ver Besocho El choni El riso El duero El flore El viki Explosivo Hoy presente Perfeza Que eres Perfeza La muerte nos sigue La virgen nos cuida La tengo tatuada en mi brazo Somos y seremos Los veros 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 Y aprecia El sonido Luis Jefe de fepes Negro gato galleguero Soto de sabor Famosos Josh Que bailen Dice Josh Que gozan Dice Josh Palavera Miguel El Juan Yesonio La Yeli La Yeli Daniela Chaparita Las que me enfataron Ahí güey ¿Dónde está mi amiga La Katy Ay mi madre Ahora sí La dejaron salir Ángel perfecto ¿Por qué estás? En nuestra vida Cielo 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 Su sueño La razón De corazón El baby Eric Claudio Dini Dini Esu Yaqui Pacheco Vareli Negra Zoni Tapi Yenco Vero Yayo Chicles El 19 aniversario Gracias Un cachito Mi compadre Loquito Junior Por un sueño Yo sé que lo único Veniremos Mientras eso pase Dinesia Romero Dice el travieso Representaremos Solo Trinidad de Pago Loquito Mario Cibes Esoni Beatriz Juana Brian Beniza Emily Eres perfecto Toda la tirada de Pago Tivirina Discocho Esa caprichosa Mi luna Por mi estrés Mi cama Mi cama Mi cama Mi cama Esa Mi Amor Mi ser De El lente Más cachondo ¿Cómo se escucha? Muy sabroso Muy sabroso Vengan suavecitos Que bailen suavecitos Que gocen suavecitos Ay En el cielo Águilas Volando En Astoria Toda la banda Pitufisa Reinando La 5-2 Esupi Suene Guido Colores Ivancito Techo Amor En Batas Terminis Ay wey Toda la 5-2 Que nos acompaña hoy En ese bonito lugar ¿Cómo se escucha?